Música Que culpa tienen los guayas De que le salgan los cuernos Que culpa tienen las suegras De no querer a los yernos Y quien culpa los nopales De que le salgan espinas Que culpa tienen los hombres Que las viejas sean endinas Uno es el santito y otro hace el milagro Por eso es que a muchos se los lleva el diablo Uno viste al mono pa' que otro lo baile Por eso es que yo no me creo de nadie Tienen que ser abusados Para evitar muchas cosas Tienen que abrir bien los ojos Para escoger sus esposas Ya me despido mis cuatas Dejándoles mis consejos Al parecer solterones Antes que los hagan Que culpa tienen los dueces De que le salgan los cuernos Que culpa tienen las suegras De no querer a los yernos Uno hace el santito y otro hace el milagro Por eso es que a muchos se los lleva el diablo Uno viste al mono pa' que otro lo baile Por eso es que yo no me creo de nadie No me creo de nadie O Nor